¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si tú pensaste en mí, pues hoy hace tres años que me fui de allí. No quiero pensar, pues el autobús cerca pasará. Y el viejo roble donde deberás darme tu amor. Y si al final no puedo hallar esa tinta amarilla en el lugar, me sentiré de nuevo en prisión y lloraré. Con el autobús me iré y te olvidaré, y te olvidaré. Por alrededor del viejo roble aquel, por una cinta así, tú pensaste en mí. Pues hoy hace tres años que me fui de aquí. Yo temo mirar, pues el autobús cerca pasará. Y el viejo roble donde deberás darme tu amor. Cien cintas en el roble en fin. Cien cintas en el roble en fin. Cien cintas en el roble en fin. Y por fin el autobús llegó, más no sé qué sentir. Cien cintas en el roble en fin. ¡Bravo, chicos! ¡Bravo, Esther!